En elegir como quieres tu vida Maravilla eres, mi belleza eres, tierra real Significa perfecto tal cual es Significa un paso a la vez Que lo bello está y existe ya en ti Bello eres, bello eres Tengo un lástima y te lo ves Bello eres, bello eres Tengo un lástima y te lo ves Bello eres, bello eres Tengo un lástima y te lo ves Bello eres, bello eres Bello eres, bello eres Bello eres, bello eres Bello eres, bello eres